Hoy es el evento, pero harta, decide hacer esto Este video lo hago para entretener a la gente y divertiros a vosotros No quiero fastidiar a absolutamente ninguna persona Ni con este bug voy a matar a absolutamente nadie Y espero ayudar a los desarrolladores a quitar este tipo de bugs Ya que yo también estoy en contra Si quieres que se llegue como se hace el truco Necesito que lleguemos a 100.000 likes Y que todo el mundo utilice el código Harta en la tienda de Fortnite Que somos más o menos unas 80.000 personas Ahora mismo con el código Si llegamos a las 100.000 personas Yo cumplo mi trato y enseño como se hace el truco La primera cosa que vamos a hacer es vestirse Obviamente 100% para que los Secuaces estos asquerosos no nos vean Básicamente es muy fácil Lo único que necesitamos No puede ser que hay una persona ahí No puede ser, hay dos personas Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía Vale, nos vestimos rápidamente Vale, hola Secuaz, perdóname, pero yo soy tu hermano Escargamos rápidamente esta caja Vamos, 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 gracias, muchísimas gracias Thank you Rápidamente, sin que nadie se dé cuenta Vamos por aquí Ahí está el enemigo No nos ha visto, eh Yo soy un Secuaz Puto, no es mío, no es mío, no es mío Mis Secuaces Vamos, atacámosle Hola, amigo How are you? Let's go To your house To your house Vale, aquí no ha pasado nada Vale, nos vamos a curar Antes de que venga el siguiente enemigo Y nos reviente la cabeza De un tiro en la nuca Vale, lo segundo que necesitamos es la lancha Y ahora tenemos que ponerlo tan casi Sí, bueno, tan casi tampoco porque es que tampoco quiero yo romper todas las construcciones Vale, chicos, pues ya estaría muy fácil, muy sencillo para toda la familia Una vez que estemos aquí dentro, esperemos que la caja no esté abierta Vale, perfecto, la caja está cerrada Vale, una vez aquí, podemos, una opción tenemos es matarlo de una O esperarnos a que venga justamente por aquí, por la caja Y se encuentre con lo siguiente Esto se puede romper, efectivamente se puede romper Así que lo vamos a hacer Vale, aquí tenemos todo el luz Vale, chicos, tranquilidad, tranquilidad Ahora mismo solamente hace falta un poquito de paciencia Y esperar que esa persona coja la tarjeta del Brutus Y que venga hacia la cámara Vale, 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 vale Lo estáis viendo, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Al final y al cabo Mira, ese hombre no sé lo que está haciendo Pero había una persona justamente ahí arriba Creo que se está peleando aquí abajo justamente Vale, chicos, se está peleando ahí Se está peleando con el Brutus, creo O se está peleando al lado de la caja Bueno, 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 bueno Yo no sé lo que está pasando ahí La guerra de Star Wars No, soy tu padre ¿Eso es una persona real o no es una persona real? Thank you ¡Pim! ¡Ah, que está la caja! ¡Que está la caja ya, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mórete, puto! ¡No, se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Vá a salir por ahí! ¡Vá a salir por ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Pero por qué te fuiste a la cámara? ¡Ah, que vila la tormenta! ¡Es hora de hacer el plan maestro! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! Lo único que digo es que necesitamos unas malditas cajas Para completar el truco al 100% Porque con las cajas sí que podemos entrar completamente en la bóveda Así que si nos encontramos unas malditas cajas Ya esto será lo mejor que he visto en mi vida Vale, chicos Antes de irnos a la bóveda Vamos a hacer lo siguiente Aprovechando que estamos vestidos de guardias Vamos a poner esto por aquí Bueno, bueno, bueno Espectacular ¡Espectacular, chicos! ¡Corre, corre, 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 corre! Soy una persona totalmente invisible Y hay gente que se está peleando Una vez hecho esto Vamos a proceder con el truco ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Amigo! ¡No eres un guardia! ¡Eres un mentiroso! ¡Chicos! ¡Va a metar! ¡Va a metar! ¡Va a explotar! ¡Explotó! ¡Explotó! ¡Pim! Cuando venga Cuando venga Vamos a soltar todo Cuando venga ¡Míralo! ¡Está quedando súper rayado! La clave va a ser lo siguiente Vamos a robarle Cuando este Este hombre quiera coger esto Vamos a robarse ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha matado? ¡Me ha matado! ¡Jesucristo! Vale, 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 chicos ¡Cae mucha gente! ¡Eso me gusta! Y por eso vamos a entrar por aquí Aprovechando el bug de la calavera ¡Buenos días! Aquí ha venido el Tito Artagame ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te pasa, parcerito? ¡Míralo! Se está ahí con la gorrita de la llama negra ¿Por qué hay tantos secuaces aquí? ¿Qué pasa? ¿Me están protegiendo? ¿Y qué están haciendo? ¡Tío, bro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que lo atropello! ¡Cuidado! ¡Que atropella al maldito secuado! Creo que a mí me va a dar igual Que haya una, tres, cuatro, veinte personas ¡Me da igual, me da igual! ¡Thank you! Bueno, bueno, bueno Ahí sí que había una persona ¡Me está abriendo el cofre! ¡Míralo! ¡Se ha quedado sin suelo! ¡Se ha quedado sin suelo! Joder, otra vez me morí Vale, está aquí, está aquí Sabe que soy yo, ¿eh? Lo sabe, lo sabe, lo sabe Lo que no sabe es lo siguiente No, no Ah, vale, que está saquedado Bueno ¡Madre mía! ¡Madre mía, hijo! ¡Madre mía! ¡Seguza el ejército! ¡Los está matando ahí! Pero cuando abre la puerta Va a encontrarse una pequeña sorpresa A no ser de que me mate ese guardia Que está apuntándome en la cabeza ¡Corre, Artagame! ¡Corre, corre, corre! Literalmente tengo uno de vida Vale, chicos, necesito unas cajas Es lo único que necesito Unas cajitas Por favor Pero si no nos dan las cajas Las cajas Las cajas Literalmente puede ser Lo mejor que yo he hecho en la vida O puede que sí, chicos Puede que sí o que puede que no Que no nos mate nadie ahora mismo Por favor, Arta Haz el truco bien Y que todo te salga a la perfección Lo único que te pido, Arta Es que ahora mismo No esté la caja abierta Vale, perfecto No está abierta Una vez aquí Creo que había que lanzar una caja Y meternos dentro de la caja Me tengo que meter en la caja Me tengo que meter en la caja Más fácil no Lo habéis visto, ¿no? El cuadradito de ocultarse Vale, 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 vale Vale, chicos, estamos dentro Estamos aquí Estamos aquí Vale, vale, literalmente Vamos a limpiar todo esto, ¿vale? Que no quede rastro de nada Que no quede rastro de nada Y nos escondemos en las cajas A ver cómo se queda la persona Vale, dejamos absolutamente todo, ¿eh? Todo, 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 todo lo que veamos Lo vamos a ir dejando por aquí También vamos a romper esto En plan que no quede absolutamente nada Esto también, esto no lo necesitamos Esto también fuera O sea, la bóveda no parece la bóveda Pero lo que pasa Es que si la persona Se va a querer escapar Vamos a poner esto aquí Creo que esto La verdad es que va a rentar mucho Vale, también vamos a tirar cajas Para confundir a este hombre por aquí Y la última caja que es Yo no me voy a poner Vale, ah, que desaparece Por arte de magia Y también vamos a coger señuelos Porque tengo un plan Básicamente cuando la persona Quiera entrar Le vamos a lanzar Un mundurazo de señuelos Como si realmente fueran personas Pero en realidad No serán personas Sería yo que estaré escondido En una de las cajas A ver, en esta por ejemplo La de en el medio Que creo que es la que menos peligro tiene Cuando esta cosa se ponga en verde Significa que la están abriendo Pero yo literalmente No sé si hay gente en la gruta O no hay gente en la gruta ¿Podremos ganar aquí una partida entera? Por favor, punto, por favor Ciérrame a mí Todo el mundo la pide Vale, es que necesito bailar Para que la gente venga por mí Porque es que si no, literalmente No, no, no No vendrá, no vendrá 5, 4, 3, 2, 1 Por favor ¡No! Chicos, necesitamos atraer La atención de las personas Como, como Harta Piensa, 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 piensa Piensa, piensa, piensa Rápido, piensa, rápido ¿Bailando? No, creo que es la peor opción de todas Creo que disparando va a ser la mejor Vale, vale, vale Creo que está cogiendo el helicóptero Creo que está cogiendo el helicóptero Chicos ¡Aquí! ¡Aquí, amigo! Por favor Te da tiempo entrar en la caja Sí, sí, sí Te da tiempo Te da tiempo Chicos, la zona avanza cada vez más rápido Y más rápido Yo creo que tenemos que abandonar nuestra posición Tenemos que abandonar nuestra posición táctica Comandante, comandante Repito Abandonamos nuestra situación Nuestra situación es crítica ¡Ahí hay una persona! Estamos viendo todo el mundo Hay un botiquín Puede ser nuestra salvación No nos da tiempo ni de coña ¡No nos da tiempo ni de coña! ¡No! Vale, vale Está aquí, chicos Está aquí Nosotros tenemos T4 Thank you La verdad es que creo que voy a destrozar Todos estos suelos Para ver cuándo va a venir este hombre Al ver Al ver, al ver Lo estáis viendo ¡No, Brutus! Está corriendo Brutus a por él ¡No! ¡Brutus ha muerto! Ah, bueno que Brutus está aquí conmigo Ah, bueno que Brutus está aquí conmigo ¡Amigo! ¡Ah, vale! Le he dado, le he dado, le he dado 21 ¡Más, amigo! ¿Sabes que estoy aquí? ¿Soy Jesucristo? ¡No! Soy Jesucristo, ¿no? Para esta ocasión Vamos a intentar hacer lo siguiente Vamos a intentar dejar sin luz A toda la cámara En plan que la gente entre Pero no vea nada Que no haya nada A ver si lo podemos conseguir Nosotros vamos a seguir recogiendo cosas, chicos 100% No quiero que quede nada Vale, está, está, está ¡Que viene una persona! ¡Que viene una persona! Vale Vamos a intentar O sea, a ver esa reacción Vale, vale, vale Cuando pase Explotamos al T4 ¿Qué se puede hacer también? Sí se puede hacer daño Pero no lo voy a matar ¡Está súper rayado! ¡Está súper rayado! ¡Está súper rayado! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Qué cabrón! Vale, chicos El pavo estaba por ahí detrás El chico estaba ahí detrás Ocus darte Aquí estamos dentro, chicos Voy a ponerle aquí Detrás del drop esto Para que cuando la persona venga Está aquí, chicos Está aquí Hola, my friend Thank you Madre mía La hostia que me ha dado Ostras Ostras, tú Ostras, tú ¡Fuera! ¿Vale? ¿Fuera? A lo mejor es Jesucristo Vale, sí Oficialmente es una persona Vale, sí Vale, fuera, eliminado ¡Ay! Ya no ha abierto la caja Ya abrieron la caja Ya abrieron la caja Me están expectando cuatro personas Y encima me cierra la zona No, no, no No vas a abrir la caja No me lo puedo creer No me creo que lo hayas abierto, puto Pues me meto yo Thank you Le he robado la caja Le he robado la caja fuerte Soy el que te robó el corazón ¡Pero que agresivo!